¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Otro trabajito para el mecánico Sánchez Fácil y sencillo de hacer Pan comido como quien dice Vamos a reemplazar esta luz Y la salpicadera de este lado Nissan Altima 2011 2.5 Ya conseguí una salpicadera Del mismo color Y el foco de enfrente Headlight como quien dice Esos dos los vamos a reemplazar El carro fue chocado de este lado No explotó la bolsa, no pasó nada Simplemente Cosas fáciles de arreglar No se dobló el chasis, no nada Vamos a quitar la salpicadera Tornillos dieces por arriba Uno, dos, por acá Vamos a quitarlos en caliente Tornillos dieces por la parte de arriba Lleva tres Lleva tres tornillos La pura salpicadera Este, este de aquí Y se encuentra otro por esta parte de aquí atrás Si lo alcanzan a ver por ahí Ahí está El foco tiene También tiene dos Por este lado Tenemos otro por aquí Vamos a estar reemplazando los del foco Lleva, son tres también Y hay otro por la parte de abajo Ya está quebrado Por este lado hay otro A ver déjenme verlo Donde está Está por aquí Está por aquí Y está por ahí Vamos a ver En este caso ya no está Está quebrado Vamos a sacar ahí Aquí es el espejo La mayoría de cableado Ya está Aquí le vamos a sacar el cableado Le damos media vuelta Lo sacamos Otra media vuelta A este Lo sacamos también Ahí está Y aquí tiene un clip Lo haremos Con unas pinzas Sacaremos este clip de aquí Y ahí está Estamos sacando un clip de aquí Para poder sacar por completo El alambrado O el cableado Como quien dice Y Ahí está Ya se me puso la alarma Que no me lo estoy robando Sino que lo estoy arreglando Como quien dice por ahí Ahí tenemos el quebrado Quiero que chequen Cómo va a quedar Este trabajito Fácil de hacer Aquí lo único que se dobló Fue una lámina Que está aquí Es esta de aquí Y la vamos a quitar Con puros tornillos A dieces Por la parte de De acá abajo Uno Bueno Como que no le atino ¿Verdad? Ahí está Dos Y Tres Esta lámina Es la única Que se dobló Y pues Se puede enderezar ¿Verdad? Pero yo Preferí Traérmela Bueno Aquí ya la tenemos Ya la podríamos poner Como quien dice En caliente Ya se puede poner Esta lámina Sin embargo Vamos a seguir procediendo A quitar tornillos Para quitar el guardafango La salpicadera Como la conozcas Hay unas Unos que hay que arrancar Este 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 plástico Que ves aquí Y hay que irlo sacando Con cuidado Con un Con uno Algo como esto Para sacar los clips Que se encuentran Por la parte de abajo Aquí En cada uno A ver si puede Ya Yo ya se los saqué Si los quebras Hay que meterle nuevos Ahora Hay que quitar La salpicadera También el plástico Que viene siendo este Este nomás Trae dos tornillos De cruz Uno aquí Y otro aquí Por los demás Son puros pasadores Como les llamo yo Pasadores De plástico Eh Ahí Ahora nomás Vamos a quitar Vamos a abrir la puerta Abremos la puerta Y procederemos A jalar este plástico Hacia atrás A ver si lo pueden notar Ahí Ahí está Ya lo jalé Hacia atrás Y lo bajé Ahora vamos a quitar Dos tornillos Que se encuentran Por este lado Ahí estamos Uno Y Dos Listo De esa manera Ahora Este ya nomás Se encuentra pegado Por este plástico Que tú miras aquí Si no lo suelta Es problema de este El plástico El único Que lo va Que lo va A soltar Y lo vas a jalar Hacia arriba Entonces ahí Déjeme ver Si con este mismo Lo puedo hacer Y si no Tendría que Utilizar otro tipo De desarmador Para despegarlo Pero ya está A ver Ya se despegó ahí También mi Paraguas Ya se me cayó Quiero arreglarlo Bueno pues prácticamente Ya está suelto Todo Nada más Me falta un tornillo Por cambiar Y se les voy a enseñar Donde está El último Que nos falta Es ese que está ahí Vean Ahí está uno Vamos acá Vamos a quitar ese Y vamos a ver Si lo puedo hacer Con el taladro Ya que La puerta En esta posición Que está No se puede abrir Por completo Así que esperaré Que entre mi dado Para poderlo sacar De la manera más fácil Ahí está Ya lo sacamos Lo tenemos acá Listo Ahora ya procederemos A sacarlo hacia arriba Lo tenemos en la mano Y Lo aventamos por allá Como quien dice No sirve No sirve Aquí tenemos esta base Bueno esta es otra parte Del foco Por la parte de abajo Vean Esto es lo que va ahí Ahí quedó Aquí se enchuecó Un poquito La salpicadera Pero no se quebró Tenemos esta base Que esta viene En la nueva Viene siendo Esta Bueno no nueva Usada Pero de esta manera Entonces vamos a procederlo A poner para atrás Aquí por lo que yo veo Se enchuecó Esta lámina Esta la voy a proceder A enderezar Con una Con un tipo de pinzas Como este Así la estaremos De enderezar un poco Para que quede Ya me pasé ahí bien La voy a regresar un poco Y estaremos dándole Unos golpes Con el marro Si es posible A esta parte de aquí Aquí se esponjó Voy a quitar La salpicadera Digo la La reserva del agua La voy a sacar Hacia arriba Porque Además con la pura mano Ya lo estoy enderezando Vean A pura mano Ahora vamos a ver Si puedo sacar la reserva O me estorbe un tornillo Déjenme ver Nada más quería Para enderezarlo Verdad Déjenme ver Si lo puedo sacar ahí La reserva del agua Si ahí está Placemos hacia un lado Y procederemos A enderezar esta parte Si es que eso enchecó Le vamos a dar un golpe Para allá Hacia este lado Y Sería todo Para eso puedo usar Puedo usar el martillo O con un martillo Digo con un marrito Vamos a ver Y al parecer Se dobló un poco eso Pero eso no tiene nada que ver No importa Así que Aquí también se dobló Un poquitito este Aquí le vamos a meter Un desarmador Y lo vamos a enderezar Y si no Déjenme ver Si con las puras pinzas Aquel tipo de pinzas Que tenga Lo enderezo Si no Hay que meterle El desarmador Para tratar Para tratar de que quede Recto Vamos a poner ya El guardafango O salpicadera O salpicadera Como la conozcas Así de fácil Y sencillo Se hace este tipo De trabajo Facilito Facilito Ahí está El llantro ahí La vamos a centrar Por aquí Y Ahí está Vean Tornillo Con tornillo Por ahí Por aquí Así que La vamos a atornillar Para atrás Y ya les enseñaré Cómo es que quedó Vamos a abrir la puerta También de nuevo Para poder poner esto Y Estaremos poniendo El nuevo foco Ya De igual manera Poniendo los tornillos Todo para atrás El foco Pues igual tiene sus tornillos Uno por aquí El otro va aquí Otro va aquí Y déjenme ver Si lleva otro abajo Perfecto Correcto El que les había mencionado Va en esta parte de aquí Aquí lleva uno Aquí lleva otro Viene siendo para este Aquí lleva Y pues el otro Que va de este lado Regresamos Bueno Pues ahí quedó muchachos Ya quedó al millón Quedó bien apretado Todo esto por aquí A ver si alcanzan a ver Otro trabajito Del mecánico Sánchez Quedó Más que Al cien Vamos a poner el guardafangos Está ya Está un poco dañado Pero lo vamos a poner Con clips Ya todo esto quedó al cien Vean la separación Que quedó aquí Quedó al Al puro millón Aquí podemos abrir Y cerrar Por la parte de abajo Ya pusimos clips Por todas partes Y nada más Estos dos torrillos Tienes que quitar de cruz Un pasador por acá Otro por acá arriba Otro por aquí Quedó bien agarrado Para que Pare de sufrir El cliente Así que Vamos a poner La salpicadera Este Tenía una conexión Dañada Y yo lo bueno Que del jon Que me traje Venía con todo De conexión Así que Trocé una Y la añadí De lo demás Ahí quedó al cien Ya podemos poner Luces direccionales Pero vamos a poner El guardafangos Y si Se te pierden clips Tienes que tener Una caja Parecida a esta Para que Pues tú mismo Arregles el problema Así que Regresamos de nuevo Vamos a poner El El fender O esta cosa Con el guardafangos Ni que guardafangos El fender de enfrente O bumper ¿Cómo se llama? Bumper Se me olvidan Los nombres Así que Ya vamos a poner La La reserva de agua Para atrás Y estaremos poniendo El bumper Bueno muchachos Ahí quedó el trabajito Ya pusimos este Nomás falta de ponerle Unos clips Así es como se va a mirar Vamos a darle Una cheñada aquí Con brake cleaner A ver si se le quita Este pegamento Brake cleaner Y con eso Se puede quitar La pintura Así que Vamos a ver Si si se quita Pero de esa manera Va a quedar Falta de cerrarlo Por completo Y ahí quedó Al cien Tú te puedes aventar Este jalecito Quedó dañado este Verdad No pude conseguir Este del mismo color Pero ahí está Y también Vamos a tener que conseguir En el futuro El emblema de Nissan Y pues sería todo Así que vamos a traer El brake cleaner Para limpiarlo Y que vean Como es que va a quedar Al cien Bueno Ya tenemos El brake cleaner Ya le eché Ya le eché A esta servilleta Aquí tenemos A esto le llamo Brake cleaner Y vean Vamos a limpiarle Por aquí Vean la pintura Vamos a limpiar Esta pintura Ahora vean Como está ahí Y le vamos a pasar Y listo Por aquí Otra limpiadita Que quede Shinyado Ahí está Vean Así de esa manera Por esta parte Vean como está aquí Así que vamos a tratar De darle con el brake cleaner Y le pasamos Y ya lo que está Pelado Pelado Ya no se quita Así que Eso ya es imposible Pero la pintura Si se despega Así que Aquí arrancamos La pintura Como lo puedes ver Ahí Ahí está Y de esa manera Quedó Aquí le vamos a ajustar Un poquitito En esta esquina Pero Ahí quedó Al millón Mecánico Sánchez Desde Phoenix Arizona Trabajando A Nissan Altima 2011 De esa manera Concluimos el video Y Ya no me falta Ponerle unos clips Ahí Ya los tengo aquí De esta manera Vamos a ponerle Unos clips Y terminar Nuestro trabajo Cualquier comentario Que tengan Háganlo abajo Ya saben Suscríbanse Del diario Estaré subiendo videos Aquí me faltó Un plastiquito Pero una cosa nada Ahorita lo vamos a poner ahí Seguimos chambeando Seguimos avanzando Desde la finiquera Un cordial saludo a todos Gracias